Claro que sí, Eduardo Galván, Juan Galván, que radican en Houston, Texas, de parte de Rubén Galván. Claro que sí, de parte de Cantar el Nuevo León, bienvenida. Y a ver cómo dicen que se escuche. Yo soy un patrullón de la encasada, con el pancón, de la encasada, adentora de amor, ofrecedor para el mejor postor de su honronada. Y a ver eso, y a ver cómo dicen que se escuche. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!